Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Fernando Alonso, porque como sabemos Fernando Alonso apunta a las 24 horas de Daytona con un DPI junto al piloto Jordan Taylor y bueno, un secreto a voce de la participación del piloto asturiano en la que serían sus segundas 24 horas de Daytona, esperen, que recordemos la popular prueba de resistencia que se va a disputar en enero que siempre se ha disputado en enero y bueno, como sabemos, como sabemos Fernando Alonso ya había dejado de enlizar a su círculo más cercano con la intención de regresar a las 24 horas de Daytona, que fue la primera carrera resistencia de Fernando Alonso sobre un auto que dejó un grandísimo sabor de boca al piloto español asturiano y es que lo cierto es que Daytona tiene algo bien especial no es solo su trazado construido en el interior del óvalo, de un óvalo, los apasionados aficionados americanos las muchas horas de noche que componen la prueba o su fecha poco común en enero son todas esas al mismo tiempo y bueno, en esta ocasión Fernando Alonso ya no busca medirse si no ir a ganar es por eso que el piloto asturiano buscó un equipo ganador, uno de la categoría DPI, uno de los que supiera lo que es ganar motivo por el que el equipo de Wayne Taylor y su Cadillac DPI se convirtió en el objetivo del piloto español tal y como desvela AutoF2 en el último número de su versión impresa y bueno, Fernando Alonso estaría formando equipo con el carismático piloto americano Jordan Taylor que cuenta con casi ya 10 participaciones incluyendo una victoria en el año 2017 misma temporada la que finalizó campeón de la INSA y que además posee un triunfo en las 24 horas de Le Mans en la categoría GTE logrado en el año 2015 y además la alineación del mismo equipo estaría también el piloto Renger van der Sande el cual ha participado en la carrera resistencia de manera ininterrumpida desde el año 2014 sin haber logrado aún el triunfo en las 24 horas de detona lo que seguro que actúa con una gran motivación el cuarto miembro del DPI no sería otro que el japonés Kamui Kobayashi así que es a la vez el compañero y también el rival de Fernando Alonso en el equipo Toyota y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao